El barrio de Montparnasse se encuentra en la orilla izquierda. Se extiende desde el hospital Necker, situado en el ángulo de la rue de Sèvres y del boulevard Montparnasse, hasta la Closerie de Lilá, en la esquina del boulevard Port-Royal. El barrio debe su nombre Montparnasse a los estudiantes que, después de 1725, lo apodaron así debido a una colina artificial de escombros entre el boulevard de Montparnasse y el boulevard Raspail. Montparnasse vivió sus horas de gloria entre los años 20 y 50, cuando se convirtió en el lugar de vida de pintores que se hicieron famosos como Picasso, Soutine, Modigliani, Dalí, Giacometti, en resumen, todos los que iluminarían el arte del siglo XX. La Coupole, lugar art déco cuyas 27 columnas interiores fueron pintadas por artistas de la época, otros cafés-restaurantes como Le Select, Le Dôme y La Rotonda del boulevard Montparnasse también vieron pasar grandes figuras, Cocteau, Aragon, Josephine Baker, Malraux, Prévert, Edith Piaf, etc. Kiki de Montparnasse, modelo de Fujita y de Modigliani, entre otros, y amante de Man Ray, fue la musa del barrio. Templo del arte literario y pictórico, Montparnasse también fue el barrio de los bretones, que llegados de la estación Montparnasse abrían cafés y creperías. Así que, por supuesto, si le gustan las ostras y los crepes de Alforfond, irá a saborearlas. Para pasearse agradablemente por este barrio, le recomendamos este itinerario. Comenzará por la Rue Campaña Première, que cruza los bulevares Montparnasse y Raspail, en la que todavía jalonan las aceras muchos talleres de artista. Los amantes de los años 20 se sentirán felices al admirar auténticas fachadas de esta época. Justo al lado, casi en la esquina del bulevar Raspail y del bulevar Edgar Kiné, para sentir un gran escalofrío, deambulará por la Rue Émile Richard, la única de París que no tiene números en las casas en 400 metros. Y con razón, es un simple agujero entre dos muros del cementerio Montparnasse y no encontrará ninguna escapatoria ni a izquierda ni a la derecha si le amenazara un hipotético agresor. Antes de ir a dar una vuelta por el jardín de Luxemburgo, aunque se considera que forma parte del barrio latino, subirá por el bulevar Montparnasse hasta el bulevar Port Royal, e irá a almorzar a la Closerie de Lilas. Quizás se siente en el banco que ocupaba Emile Zola o Théophile Gautier y, cómodamente instalado en los asientos de cuero rodeado del artesonado, tendrá la impresión de oír más recientemente a Fitzgerald leer por primera vez el Gran Gatsby a Hemingway, dos clientes habituales del lugar. Por último, bajará por la Rue de Assas, cruzando los jardines del Observatorio, para llegar al Jardín de Luxemburgo, donde se encuentra el Senado. 106 estatuas que representan a José María de Heredia, Beethoven y Flaubert, pasando por Chopin, y muchos otros alimentarán su paseo por ensueños musicales y poéticos. Este jardín creado por María de Médicis como un desfile por sus diferentes zonas, el Invernadero de Ranjos, los Perales y el Gran Estanque, le ofrecerá un remanso de paz en pleno centro de la orilla izquierda. Y para terminar, no olvidemos que Montparnasse también acogió a los más famosos exiliados políticos como Lenin y Trotsky, porque la orilla izquierda, más que una simple orilla del Sena, sigue siendo el feudo del pensamiento libre y bohemio para los parisinos conocedores. Le deseamos un buen paseo.